Imagina que un domo gigante transparente cae en la ciudad donde vives y nada puede salir y nada puede entrar. Eso es lo que ocurre precisamente en la cúpula de Stephen King y el día de hoy te voy a hablar de este libro. Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas y bienvenides a otro video de mi canal. Yo soy Fran y ¿cómo están en este 2022? ¿Cómo les ha ido en estas semanas de enero? Yo estoy muy bien, muy contenta y por fin vengo a hablarles de este libro que mencioné hace un tiempo que tenía ganas de hacer la reseña y creo que había estado causando un tanto de expectación porque varias personas me dijeron que querían ver mi opinión y saber qué me había parecido este libro. Solamente quiero decirte sí antes que está activo miembros del canal por si quieres unirte para ver los videos antes y también está activo mi taller de Patreon de poesía. Este año vamos a hacer un taller específicamente en poesía y si quieres más información no dudes en escribirme a Instagram y ahí te cuento todo, todo, todo. Pero bueno, sin más dilación vamos a hablar de este libro. Vamos a hablar de este libro. Este libro, como bien les dije al comienzo, trata de que una cúpula gigante, un domo gigante así como el de los Simpsons cae en una ciudad que se llama Chestermill y esta ciudad está bastante cerca de Castle Rock y como bien dice el dicho, pueblo chico, infierno grande, todo el mundo se conoce y obviamente ahí hay gente que tiene sus problemillas y resulta que un día así cualquiera, ¡pum! cae la cúpula. Como les dije al comienzo, nadie puede entrar y nadie puede salir. Esa es la historia general, esa es la trama del texto. Pero obviamente se va desarrollando de manera muy interesante porque el texto nos habla de básicamente cómo las personas se comportan dentro de esta nueva normalidad, de esta nueva vida que repentinamente les tocó. Entonces dentro de ese contexto es cuando nuestros personajes comienzan a interactuar entre sí y a conocerse y se comienzan a formar una especie de bandos, casi que los buenos y los malos, para intentar sobrevivir a esta catástrofe y a esta incertidumbre que trae consigo. Hasta ahí la historia. Interesante, divertida, una lectura frenética, una lectura sumamente, o sea, sumamente visible, sumamente explícita. O sea, yo todavía tengo en mi mente la marmota y la avioneta de los primeros capítulos. Yo de verdad que no podía parar de leer las primeras páginas. De hecho, las leímos en vivo. Fue increíble, fue increíble porque la lectura literalmente es frenética. Que no para, pasa, pasa, pasa. Y lo genial que tiene Stephen King que hace esta narración simultánea donde te va contando lo que está haciendo el personaje A en un momento determinado y te va mostrando a la vez lo que está haciendo el personaje B en ese mismo momento determinado y así también con personaje C y con personaje B. Entonces se va generando una lectura sumamente rápida que no se detiene y te va ayudando obviamente también a unir cabos y tú como lector, en este caso el narrador, hace que uno como lector tenga más información que los propios personajes porque te va adelantando ciertas cosas. Te va diciendo, por ejemplo, y sí, qué lindo día para estar muerto porque va a morir en las siguientes páginas y pum, muere. Y tú quedas como, oh my god, what the fuck. La verdad que la narración me pareció increíble, me pareció muy divertida. Estaba literalmente emocionada con la lectura. Sin embargo, cuando ya estaba llegando al final de la primera parte para luego pasar a la segunda parte me comencé a sentir, ya acabamos de empezar a hablar de mi experiencia de lectura y perdón, pero puede ser que haya spoilers en este video, sí. Cuando yo ya estaba así, así, así que iba, 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 iba pum, caía de una manera y luego volví a subir, 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 subir y pum. O sea, esta montaña rusa más impresionante que el raptor de Fantasilandia porque de verdad que este texto es una montaña rusa. Arriba, abajo, arriba y abajo, va y viene, pum. Personajes van, personajes vienen y todo dentro de una ciudad casi que encapsulada. Entonces, por un lado, claro, me parecía muy interesante porque me mantenía en constante tensión. Pero en los momentos que esta montaña rusa de lectura bajaba la cosa se estaba volviendo media, media, media aburrida. Mucha gente de lectura abandonó la lectura porque no podía, no podía, sentía que no avanzaba. Por mi lado, yo sí sentía que avanzaba pero había cosas que yo sentía excesivamente largas, excesivamente descriptivas y excesivamente innecesarias y creo que de las 1200 páginas la obra podría haber quedado perfectamente en 1000 páginas. porque, 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 y aquí pasa algo interesante la narración solamente son, es un relato de 5 días aproximadamente no más de una semana. Entonces tenemos 1200 páginas de básicamente lo que está ocurriendo en menos de una semana. Entonces es demasiado, o sea, es demasiado descriptivo en ciertos momentos y eso a mí me parecía un poquito aburrido en algunas partes. Ahora bien, vamos a hablar de las cosas buenas del libro. Cosas que me gustaron. Principalmente los personajes femeninos. Y acá no me vengan a decir ¡Ah, es que eres feminista! No. Sí lo soy y siempre me interesa la representación femenina en textos. Incluso en textos que no son precisamente de feminismo o de temáticas de mujer, como este es el caso. Pero acá, literalmente, los personajes femeninos salvan el libro. Son geniales. Son inteligentes. Increíbles. Atrevidas. Son mujeres trabajadoras. Mujeres que tienen sueños. Mujeres madres luchadoras que van a proteger a su hijo. Mujeres que tienen altos y bajos y muchos matices. Mujeres adictas. Mujeres con una vida de mierda. Mujeres con una muy buena vida. Etcétera. Hay distintos tipos de mujeres. Pero todas tienen este como hilo conductor que las hace... que les permite accionar en la obra que es como la fuerza. Y aunque tengan miedo, aún así son valientes y son interesantes. Esa es la palabra. Son interesantes. Tienen matices. Son buenas. Sí, algunas. Algunas son malas. Pero hasta la mala de las mujeres de la obra es interesante de leer. Por otro lado, tenemos a los hombres. A los personajes masculinos. Que aquí yo dije, Stephen King, tú te fuiste al tacho de la basura. Y ahí escarbaste para poder inspirarte en estos hombres que escribiste. Porque aparte de que son una real shit y de verdad que son basura como personas y como personajes, no los encontré demasiado interesantes. Para mí eran todos muy negro y blanco. Muy buenos y malos. No había ningún matiz. A excepción de algún otro personaje que tenía quizás como algo detrás. Estaban los buenos y estaban los malos. Y así era la vida. Y los malos eran muy malos y los buenos eran muy buenos. Entonces me pareció una segmentación de personajes demasiado básica. Demasiado prototípica. Y por otro lado, tenía a unos personajes femeninos demasiado interesantes. Hasta las niñas. Hay una niña chica. O hasta los personajes adultos que cuando eran niños eran muy interesantes. Yo de verdad estaba muy encantada leyendo eso. Pero luego me tocaba leer algo de algún personaje masculino y era como de verdad es muy aburrido. De verdad era muy aburrido. Eres muy malo. Ya. Básicamente los hombres en este texto están constantemente tratando de medirse su miembro para saber quién es el mejor. Y eso a mí me agotó. Me agotó porque mientras las mujeres estaban ideando cosas estaban buscando cómo sobrevivir a esta catástrofe los hombres estaban literalmente peleando por su ego. Y entiendo el punto hasta cierto punto lo comprendo porque es más o menos algo de lo que nos habla el libro como en general como el mensaje general del texto. Pero me pareció demasiado genérico muy... Entonces a mí eso y dije ok he leído cosas mejores de Stephen King. Dentro de los personajes femeninos que quiero destacar Julia Shunway y por supuesto Piper Libby que son maravillosas. Piper es la reverenda de El Pueblo y Piper I love you so much. Eres uno de los mejores personajes que he leído en el último tiempo. Muy interesante con un trasfondo increíble que tiene que ver con la pérdida de la fe como la propia sacerdote bueno no sacerdote la propia reverenda del pueblo está luchando con consigo misma en el interior. Era muy interesante leer esas cosas. Y bueno por otro lado de los personajes masculinos que más odié básicamente voy a hablar de los dos personajes casi que principales Big Jim y Dale Barbara. Big Jim es una persona del pueblo que tiene mucho mucho poder y quiere básicamente tomar el control del pueblo. Él era muy malo siempre fue muy malo nunca tuvo ningún matiz y de hecho cada vez que te contaban un poquito más de él te mostraban lo malo que era por las cosas que había hecho en el pasado. Ningún matiz era el villano de la historia. Un villano cuyo final bueno lo vamos a hablar en un rato más. Por otro lado Dale Barbara este ex militar que llega a este pueblo no sabe muy bien por qué llega acá a este pueblo tan pequeño que se quería ir pero que no pudo justamente por la cúpula que tuvo problemas ahí como pero aún así a pesar de ser bastante callado y simpático todo el mundo lo amaba incluso me pareció como el típico héroe de la literatura prototípica como hermoso musculoso que hago todo bien y todas las cosas que yo hago están bien y ya de verdad me estaba aburriendo muchísimo leer a ese hombre porque es un insípido así que por el lado de los personajes hasta los perros eran más divertidos que Dale Barbara no terrible otro personaje masculino que sí me pareció más interesante era Junior otro villano también de la historia hijo de Big Jim él es un maldito un maldito psicópata me pareció interesante muy interesante por este camino progresivo y lento hacia la locura y hacia convertirse en un demonio lo pude ver en desarrollo y eso me pareció muy interesante como parte de ser un tipo medianamente normal con actitudes súper abusivas pero hasta ahí hasta convertirse realmente en un asesino sin piedad eso me pareció increíble ver como esa progresión negativa hacia el abismo increíble y ahora vamos a hablar de el final la resolución del conflicto me pareció o sea como les dije el libro así partía hacia arriba hacia arriba hacia arriba hacia arriba hacia arriba pum bajaba subía 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 bajaba y así hasta el final que yo decía me quedan 20 páginas y esto todavía no se soluciona quedan 20 páginas y aún no estoy segura que la razón de la cúpula sea la razón que yo creo y estaba nerviosa muy nerviosa porque yo sabía que ya me quedaban 20 páginas y aún no estaba completamente resuelto que el final iba a ser muy rápido y creo que fue demasiado infantil en comparación a todas las cosas atroces y el tono del texto siento que el tono final desentona valga la redundancia con lo que nos habían acostumbrado durante mil páginas o sea tú básicamente me estás mostrando que hubo cuerpos encerrados en una alacena hasta pudrirse y luego tú me cierras esa historia macabra no solo pasó que se pasaron muchas cosas en el texto pero es una de las cosas y luego tú Stephen King me cierras esa historia diciéndome que básicamente los humanos somos un juego de seres de otros planetas con una metáfora pobre de una hormiga y una lupa tú me estás diciendo Stephen King que yo leí mil páginas mil doscientas páginas de pura sangre y marmotas cortadas a la mitad para que tú me digas que los humanos somos un experimento de los extraterrestres perdóname pero cerramos por fuera porque a mí me quedó como gusto a poco y yo estaba estoy feliz y enojado a mí el libro me gustó muchísimo lo disfruté muchísimo fue una experiencia de lectura increíble pero me pareció que no encajaba que es este final o sea ¿me entienden lo que yo quiero decir? ¿tuviste una narración y un texto completamente descarnado durante mil cien páginas y las últimas cien páginas son una metáfora de los pequeños que somos los humanos? por favor un poquito más de elaboración al final o sea siento que las dos cosas están bien por separado pero me las juntaron al final y yo no leí mil páginas para que luego me vengan a decir que lo extraterrestre aquí que lo extraterrestre allá mil páginas llenas de sangre sudor y lágrimas o sea más respeto por favor entonces siento que ahí mi cerebro no logró conectar demasiado y también otra cosa que me pareció un tanto fue que el final de ciertos personajes como por ejemplo Big Jim fue demasiado patético y por un lado lo entiendo porque básicamente muere de una manera muy patética pero porque es una suma de acciones que él mismo cometió básicamente él cavó su propia tumba casi que literal por el deseo y el egoísmo básicamente de salvarse y de ser el único sobreviviente termina muriendo mientras que los otros terminan salvándose me pareció me pareció también muy muy básico es como los malos van a tener su merecido mientras que los buenos están intentando salvarse o sea en serio así es tan fácil luego de todo luego de la masacre máxima que hubo este fue el desenlace en serio no digo y quiero de nuevo que no se malinterprete no digo que esté mal no digo que esté que sea aburrido no digo eso digo que quedé como incrédula era como yo necesito un final alternativo acorde a todo lo que me estabas diciendo porque si iba a ser así igual el mundo no es tan malo a pesar de todo lo que está pasando igual el mundo no es tan malo porque los buenos se salvan y los malos se mueren por lo tanto yo voy a ser buena para poder salvarme y listo no hay más la vida se divide en gente buena y en gente mala así fue la reducción que como que sentí al momento de terminar la historia y no me gustó no me gustó la sensación que me dejó como te digo el final está interesante la resolución y el porqué de la cúpula también está interesante pero me pareció que no era acorde a todo lo que había ocurrido antes o sea hermano mil cien páginas de pura sangre y marmotas cortas a la mitad insisto y gente reventada y luego tú después me hablas de un juego de gente que ni siquiera existe en este plano me gustó sí el juego con lo terrestre y lo extraterrestre y estos dos planos y entre comillas el tercer plano que se genera dentro de la cúpula pero no sentí que encajara a la perfección y me sentí un tanto decepcionada pero mi experiencia de lectura fue tan buena y tan interesante que no me hacen odiar el libro al contrario me hacen quererlo por ser un libro interesante obviamente con matices pero interesante al fin y al cabo así que sí esto fue mi básicamente descargo luego de haber terminado de leer este libro yo quiero saber qué piensas tú de todo esto qué piensas tú del libro si lo leíste y también quiero saber cuál fue tu personaje favorito de toda la historia recuerda que si quieres comentar algo di acá abajo explícitamente que tu comentario va a contener spoilers porque no quiero que la gente se mate en los comentarios porque me ha ocurrido en otras ocasiones porque a la gente no le gustan los spoilers y se pelea a muerte con cuchillos y eso fue mi reseña yo de verdad lo recomiendo muchísimo léalo está interesante yo quiero ver la serie para saber de qué manera lograron plasmar en una serie toda la historia se siente tan bien luego de haber hablado de todas estas cosas que tenía acá atragantadas en el libro maldito Big Jim y tu muerte yo de verdad hubiese preferido no sé otra muerte pero no esa muerte tan ridícula por Dios santo nosotros nos vemos en un próximo video que espero que sea súper pronto lávate las manos cuídate mucho porque aún seguimos en pandemia y nosotros nos vemos en un próximo video que va a ser muy pronto bye